¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Está subido el pin horrible! ¡Corran! ¡Magia negra, señores! ¡Magia negra! ¡El demonio! ¡El diabolo! ¡Ahora! ¡Me escuchan! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Está horrible el pin! ¡Lo tengo 900! ¿Qué le pasa? ¡Ahorita es el servidor! ¡Es el servidor! ¡Oye! ¡Me salió la respuesta del servidor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde? Oye, si no los ha matado es porque... Si no los ha matado es porque los enemigos también andan igual, así. Yo también estoy ahí ahí. No sé qué mier... ¡Todos están! ¡Es todos! ¡Es todos! ¡Es todos! Sí, nos estábamos moviendo pero es que todos creo que estamos así. Es que no queda... ¡Ya se mejoró el pin! ¡Ya se mejoró el pin! ¡Ya se mejoró el pin! ¡Jote, matan, vaca! ¡Oh! ¡Ayúdame! No cabe duda que es un estúpido. Tengo la M-26 ¡Una capita vaca! ¡No te mueras, no te mueras! ¡Vaca, vaca! ¡No te mueras, vaca! Pajara yo tengo un respecto para tratar de otra vez Oh ¡Listo! ¡Listo! Puedes venirte, voy a tirar oro, papá, vete a la casetita Uy, lo vi Vente a la casetita, bata Estoy tirando humo, vente a la casetita Vente a mi, vente a mi, estoy tirando humo Vente a la casetita ¡No jodas, eres de mi cubo! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Äve el camino! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vas! ¡No! ¡Oye, el hombre es malo! ¡No! ¡Estoy poco pelado! ¡Estás abajo, estás abajo! ¡Abajo en la puerta de atrás! ¡Apúntele bien! ¡Ya basta, Freezer! Tengo una pistolita, tengo una pistolita, a ver qué puedo hacer ¿De dónde trae...? Tengo que bajar rápido, ¿te hace poco? ¡No! ¡No! ¡No, mierda! ¡Ahí tiene balas, no! ¡Yệubre Bale anuncios! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Que vamos acá! ¡Ale and me and me! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Corre, corre! corre corre tiene escopeta pero tiene voy a rematar uno corre por tu derecho por lo menos le maté a uno por lo menos le maté a uno por lo menos le maté a uno ¡Dam! ¡Para! ¡Tiene! ¡Para! 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 3 y 4 revisen por allá Yo iré solo porque soy bárbaro El El La El La El 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 o ¡Gracias! 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 ¡Uuuh! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! Gracias por ver el video.